No existo, retraí tu amigo, repito, revivimos lo que olvido Carezco de dialecto con un flu extinto, siento que tú y yo somos ser distintos No existo, retraí tu amigo, repito, revivimos lo que olvido Carezco de dialecto con un flu extinto, siento que tú y yo somos ser distintos Estoy tomando vino, recordando viejos amigos Como el tiempo pase cada quien busca su camino Dando un salto invertido, escabulléndome hacia adentro para sentir el cuerpo vivo Estaré con los míos, a dónde voy, en dónde estoy Me siento perdido, quiero escribir más, pero me siento más herido Me siento solo, solo contigo, un finjo daño en tu corteza Cerebral como Revredon, metiendo goles a lo nacional Pero sin amar recuerdos, ya nos veremos, no sé si en el cielo o en el infierno Yo solo cojo vuelo hermano, me cuelo como un gusano en el manzano A pudrir todo, insano, pues el pecado y la inmortalidad Siempre van de la mano, sin pretextos, me reparo Estoy fuera de contexto, no estaba preparado para esto Vivir la vida sin miedo al resto Honesto me inspira cuando canto, cuando hago el intento Reexisto, retraí tu amigo, repito Revivimos lo que olvido Carezco de dialecto con un flu extinto Siento que tú y yo somos ser distintos Reexisto, retraí tu amigo, repito Revivimos lo que olvido Carezco de dialecto con un flu extinto Siento que tú y yo somos ser distintos